¿Qué onda banda? Yo sé que ustedes son unos cabrones reventando el botón de likes, así que a darle con todo Bueno, el día de hoy ha llovido bastante, pero está chido para grabar, ya dejó de llover de hecho Y tengo un pequeño unboxing que quiero hacer antes, así que chequenlo Pues banda, antes de comenzar con este video tan chingón, vamos a hacer un unboxing Chequen, de hecho este fue un accesorio que me envió Gearbest Y este paquete también es de Gearbest, para que entren a su página, tienen ofertas bastante chidas Abajo les voy a dejar los links de estos productos, pues vamos a proceder a abrirlo Más o menos tardó una semana en llegar Vamos a ver qué trae aquí carnales Ustedes que creen que sea, comenten abajo antes de que Antes de que acabe con este unboxing Yo sé que a ustedes les gustan los unboxing, por eso he decidido meterlo aquí en el video Wow, 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 wow Yeah, bitch Men, carnalitos Wow Ya vieron esto Es una cámara Ahora mi GoPro va a tener un amigo O una nueva amiga Es una cámara que graba en 4K Y está bastante barata, me parece que está en unos Mil Menos de 1500 pesos Que es menos de Unos 100 dólares más o menos Y graba en 4K Así que la vamos a probar después Por ahora Aquí pueden ver un adelanto Por acá tenemos Unos accesorios Son unas luces que van En la válvula Donde Donde pones el aire Pones estos taponcitos Y en teoría cuando Vas pedaleando y va girando tu bicicleta Tienen que brillar Vamos a ver Qué hay por acá What Esta no la van a poder ver Si no la saco de aquí Esto está chido de carnales Bien, para los que no saben Cómo funciona Bueno, ni siquiera yo sé Cómo funciona En teoría En teoría es para que limpies Tu cadena Un extremo de la cadena Entra por acá Otro entra por acá Entonces Haces girar estos engranes Obviamente Esto tiene que estar lleno De WD-40 De lubricante Tu cadena pasa por aquí La limpia Y la deja como nueva Entonces Es un accesorio bastante chido Para darle mantenimiento A la bicicleta Y también está bastante barato Como les digo Les voy a dejar los links abajo Y acá tenemos otro accesorio Qué será carnales Qué parece que es Wow Joder Este está bastante chido también Hoy en día Es indispensable Llevar el celular Para todos lados Incluso Cuando vas Este también te puede servir Para Mamoto Ya sabes Pones el celular Le das aquí el ajuste Este tiene que ir En la barra En el manubrio Y ya puedes ir viendo Tu celular aquí Puedes poner el Waze La ubicación Y toda la cosa Y puedes ir viéndolo Entonces Esta base está bastante chida Es en aluminio Y también Pues está muy barata Así que Abajo les voy a dejar los links Para que chequen estos productos Y chequen otros Y Se compren algo chido Para ustedes Pues listo Manda Vamos a salir a probar La nueva cámara Así que La vamos a poner aquí Y vamos a grabar Una parte del trayecto Del video Y vamos a ver Que tal la calidad ¡Suscríbete! 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 Una vez que acaban de limpiar la cadena ¡Suscríbete! Para que después le pongan Algo de aceite Bueno banda Ahorita les voy a explicar Como funciona esta luz si la ven Ya se la instalé Está por aquí Entonces vamos a darle Esto funciona con la vibración Se prende Pero vamos a apagar la luz Justo ahora Así que Chéquenlo ¡Suscríbete! ¿Tampoco no está chingón? Para ir a la noche está toda madre, sobre todo ya ves que de repente te avientan el carro, pues con esta luz no va a haber falla porque ahora sí que te van a ver porque te van a ver. Pues bien banda, el otro accesorio que llegó, el que destopé primero es este, que es una base para poner tu celular en la bicicleta y también está bastante útil de hecho. Y bueno, está bastante útil para la bicicleta, pero me gusta más como para la motocicleta ya que a veces llevas el GPS aquí y puedes ir viéndolo. Pues listo carnales, yo espero que les haya gustado el video de hoy, estuvo algo relax, eso sí, pero pronto vamos a hacer algo más chido. Solo necesito ponerle una tijera y un cassette a mi bici para poder volar con todo, así que me va a tomar un poco de tiempo porque son piezas un poco caras, pero vamos a irle dando calma a este asunto, así que este video es solo para darles una actualización del proyecto en el que estoy trabajando ahorita, espero que les guste. Suscríbanse, denle like a este video, ya saben que es gratis, yo soy Sergio, esto es Boom Riders, este es el canal de ustedes, así que sigan apoyando y nos vemos pronto. Boom bitch. Ah ok, olvidé otra cosa muy importante, por acá está mi Instagram, este es el oficial para que me sigan ahí porque todo el tiempo estoy subiendo historias nuevas y contenido nuevo a Instagram, así que por ahí me van a ver más seguido que por acá, así que síganme en Instagram y los links de los productos los van a poder checar abajo para que se compren algo chido de yerbes, así que es todo, ahora sí. ¿Qué onda banda? Pues sean parte del Boom Team, entren a nuestra tienda, tenemos sudaderas, tenemos playeras bastante chidas, muy bonitas, tenemos gorras de muchos colores, así que sean parte del Boom Team, entren a nuestra tienda, comprense algo chido y apoyen el canal, Boom Bitch.